¿Y ese ruido? Fuerte y claro, Price. ¡Vamos para allá! ¿Quién es? Un amigo. Ya está, me cae bien. ¡Vamos! ¡Vaqueros! ¡Vayan al muro entre las torres! ¡Ya! Atención, hay cuerdas desplegadas. Úsenlas para subir. Entendido. Despejado por ahora, pero vienen los chavos. Eso seguro. ¡Targento Mactavich! Qué bueno verte, Capitán. ¡Ghost! Garrick Price. ¿Cómo lo supieron? Laswell. No fue tan simple como eso. Laswell, sólida como una roca. Coronel Vargas, te presento al Capitán Price y al Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. ¡Vienen enemigos! Gas, Soul, Ghost, encárguese de vigilar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venfish! 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 us! ¡Venfish! Gracias.